Vive, digital, tecnología para cada colombiano, vive, digital, vive. Hola amigos de Vive Digital, bienvenidos a este su programa que pueden ver todos los domingos a las 11 de la mañana a través de señal institucional y obviamente cuando no sea domingo o cualquier día de la semana pueden vernos a través del canal de YouTube del Mintic y estamos aquí porque de verdad queremos compartir con ustedes unas historias increíbles y recordarles que pueden visitarnos a través de www.vivedigital.tv todo el tiempo. Genial y nosotros aquí estamos de fiesta porque estamos en octubre y resulta que ya estamos recogiendo los frutos de todo el año porque se va a acabar, pero estamos muy contentos por todo lo que ha pasado aquí en Colombia y con todas las tecnologías. ¿Y tú qué, Kari? Uy, yo te acepto. Gracias mi Kari. ¿Cómo te fue? Uy, a mí me fue súper bien. Les cuento que estuve en una granja aprendiendo cómo el kiosco Vive Digital es no solamente un centro donde puedes adquirir mucha información, sino también te puedes capacitar y descubrir herramientas para desarrollar el mercado. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda de Verán Aguilera, estamos acá en mi cultivo de tomates en la vereda de Roen en Suta Marchand. Decidí ser agricultora y acá estoy con mis tomates. Es un gran cultivo porque de estos pequeños tomates, de estos frutos, se puede salir adelante económicamente. Cuando empecé a cultivar no sabía nada, me sentía nula, pero entonces con el internet había, alguna vez escuché acerca de los puntos Vive Digital. Pues resulta que en Suta Marchand no había ningún punto. El único punto que había era en Villa de Leyva. En Villa de Leyva me asesoré con ellos y encontré aplicaciones para el acto. Bienvenida al punto Vive Digital Villa de Leyva. Sí, es muy lindo. En mi familia, pues, hace cinco años falleció mi padre. Él era agricultor, era uno de los grandes agricultores de acá. Eso, pues, me tocó a mí como cabeza de familia, como hermana mayor, a sacar a mi hermana y a mi mami adelante para asesorarme acerca de mis cultivos, de mi tomate que tenía que hacer. Descargué aplicaciones para mi celular y de ellas, ahí estoy, por medio de mi celular y por estas aplicaciones, puedo sacar mi cultivo adelante. Acá sale cuándo se puede cultivar, en qué mes es más rentable sembrar, cuánto puede llegar a pesar dependiendo del clima. Y mira, esta es la aplicación, donde te decía que tomamos la foto y por medio de la foto el sistema, pues, lab, me va diciendo qué se requiere, qué enfermedad tiene. Después de tener muy bien dominado el tema de cómo ver crecer mis plantas, gracias a las aplicaciones del agro, llega un gran reto de cómo comercializarla, de comercializar a grandes escalas, a vender almacenes de cadena. Me veo en un futuro como una gran empresaria. Es así que yo invito a todos los agricultores de diferentes regiones que se acerquen a diferentes puntos biodigital para que se asesoren, acerca de las aplicaciones que nos ofrecen la tecnología para el agro. ¿Y saben qué? Nosotros nos fuimos a pedir dulces al campo. ¿Y saben qué nos dieron? Estos bellos y hermosos frutos. Y es que estos realmente son los dulces que nos da el campo colombiano, que está creciendo todo lo agro de la mano de las TIC. Exacto, porque nuestro ministerio tiene el firme propósito de desarrollar proyectos que impulsen el agro colombiano. Sí, por ejemplo, la convocatoria que se llama TIC y Agro, que promociona, que realiza MinTIC y Colciencias, y ellos van a destinar 4.300 millones de pesos para cofinanciar estos proyectos que generan soluciones innovadoras y de tecnología. Y estos recursos se van a ir para asociaciones, agremiaciones, todas las ONGs, todos los que trabajan sin ánimo de lucro, directamente relacionados a lo agro y al desarrollo rural. Exacto. Les voy a leer lo que nos dice nuestro ministro con respecto a eso. Dice, desde el Plan Vive Digital del MinTIC apoyamos iniciativas que impactan el campo. Les llevamos conectividad a pequeños agricultores para que con el uso de la internet puedan comercializar mejor sus productos. Excelente. No, para no perder de vista el campo, yo les invito a que veamos la nota intensa, la que dice de las escuelas campesinas digitales. Está muy linda. Bueno, señores, nos encontramos aquí en el municipio de Tensa, en el departamento de Boyacá, y aquí vamos a encontrar nuestro próximo reto, Vive Digital. Este es un pueblo de 5.200 habitantes y su principal actividad es el campo, pero también hay gente que se dedica a otras cosas como Gloria. Mi nombre es Gloria Inés Rodríguez Rojas, soy licenciada en Artes Plásticas, ingresada en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Trabajo diferentes obras técnicas, como por ejemplo, trajos al óleo, filigrana, dibujo, pintura, escultura, modelado. Llegamos a la biblioteca municipal donde se dictan los cursos del programa que se llama Escuelas Digitales Campesinas. Bueno, gracias a estos estudios que estamos realizando en ACCO, he podido manejar mi página web, el diseño de página web, donde promociono todas mis obras artísticas. Acción Cultural Popular es una fundación de la Iglesia Católica, trabaja en pro de la educación del campesinado colombiano. Antes a través de Radio Zutatenza y ahora a través de las escuelas digitales campesinas. Preguntando al campesinado cuáles eran sus necesidades desde el punto de vista educativo, y fue prácticamente unánime que dijeran que necesitaban mayor acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Fue así como entramos en comunicación con el Ministerio TIC, y por una parte recibimos de ellos apoyo en cuanto a información, en cuanto a que ellos nos contaran cuáles eran los objetivos del Ministerio para este periodo de tiempo. Estaba prácticamente como en las tinieblas. Ahora pues para mí esto ha sido una gran luz porque me ayuda a mostrar lo que realmente estoy haciendo, a valorar mi sentido artístico. Bueno, aquí desde Tensa nos despedimos. El campo es el sitio donde tenemos que tener más apreciación y tenemos que apoyarlo, porque ahí es donde empieza todo, ahí están las semillas para crear un gran país. Exacto. ¿Y a qué anda haciendo tuyo? ¿Qué estás viendo ahí? Estoy revisando las imágenes que hicimos en Cúcuta. No se imaginan, este es uno de los kioscos Vive Digital más importantes de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue todo un proceso que hicieron súper rápido para lograr en tres días instalar, a pesar de la crisis humanitaria que se estaba dando allá, un kiosco Vive Digital para que todas las personas pudieran comunicarse con las personas que estaban del otro lado de la frontera y de este lado con sus familias. Pero mejor dicho, vengan, les cuento bien la cosa. Voy a dar la nota. Bye. 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 Tengo un puesto de fruta en San Antonio. Cuando nos deportaron, pues nos trajeron hasta aquí hasta la parada y como nos sentimos muy afectados, entonces aquí estamos. Durante este año, el 2015, sucedió una situación entre Colombia y Venezuela que forzó a muchos colombianos a volver a casa. Una de las primeras necesidades que tenían ellos al llegar aquí, a la frontera entre Venezuela y Colombia en Cúcuta, en el puente Simón Bolívar, era contactarse con sus familiares y seres queridos para reportarse y decir que estaban bien o para solicitar ayuda. Aquí, el Mintic montó un proyecto de kiosco Vive Digital para ayudar a solventar esta necesidad. De acuerdo a esta situación, se presenta un consejo de gobierno nacional y allí es donde el señor ministro del doctor David Luna se compromete con la instalación de un centro de acceso comunitario de internet, que en este caso sería el kiosco Vive Digital. El kiosco Vive Digital les ofrece el servicio de internet y les ofrece el servicio de llamadas. Ellos pueden hacerlo gratuito a su familia, por eso fue que se dio la necesidad, para que la gente no perdiera comunicación y que cuando llegan al país, pues llegan sin nada. Entonces, ellos buscan esa facilidad en ese momento. Yo soy la esposa del señor que atiende acá en el Abasto y entonces me ofrecieron para que atendiera el kiosco, me dieron la capacitación y yo soy la que estoy atendiendo ahora a las personas que necesitan llamar o necesitan servicio de internet y yo soy la que las guío. Y en verdad ha sido muy bueno porque todo lo deportado prácticamente lo hemos utilizado y lo estamos utilizando y lo seguiremos utilizando porque es un medio de comunicarse uno con la familia muy bueno. Eso es lo que nos ofrece las tecnologías, independientemente de cuál herramienta sea. Para mí es un gusto servirles a ellos. Es gratificante como ser humano poder apoyar a esta comunicación permanente entre las personas que quedaron en Colombia y los que se quedaron atrás en el país hermano de Venezuela. A través del plan Vive Digital, el Mintic establece las acciones que necesita para hacer que la tecnología esté al servicio de las personas. Pero es en situaciones como la que estamos viviendo en Cúcuta que las TIC realmente muestran su papel para unirnos como colombianos. Estas notas sobre cómo el Mintic está haciendo grandes esfuerzos para mejorar la vida de los colombianos y me encantan. Pero si estamos hablando de mejorar la vida de los colombianos, tenemos que hablar de cómo Cundinamarca es pionero. Pero para presentarles esto, David nos va a ayudar a dar un drum roll para presentarlo como se debe. Y es que Cundinamarca es pionero en todo lo que tiene que ver con cómo las TIC están mejorando todo el sistema de gestión de salud. Tienen un proyecto que unifica la historia clínica unificada, la telemedicina y un sistema de información único en todas las Américas. Y me atrevo a decir que en el mundo. ¡Wow! Eso es muy correcto porque Cundinamarca es un departamento que innova y es la primera región del país en agarrar su política de salud pública, integrarla con las TIC y bueno, con nuestro ministerio. Hay una nota excelente al respecto. Vamos a verlo. ¡Vamos! Poder generar sostenibilidad y tener unas reglas de juego claras. En Cundinamarca diseñamos la primera política pública de sistema de información en salud del país. Decidimos que la mejor herramienta para utilizar y hacerlo viable eran el uso de las tecnologías y de los sistemas de información que se conocen en el mundo. es poder tener telemedicina en los 116 municipios para disminución de brechas, para mejorar la accesibilidad de salud y tener una historia clínica unificada y un sistema de información único en tiempo real. Nosotros tenemos un software de georreferenciado. Podemos en tiempo real por municipios saber de qué se está enfermando la población, focalizar ciertas enfermedades, cruzarla y hacer análisis, indicadores, hacer una vigilancia y control en tiempo real de lo que están haciendo las administraciones hospitalarias. La historia clínica unificada es una herramienta tecnológica que brinda y tiene muchísimos beneficios tanto a nivel asistencial en la prestación del servicio como a nivel administrativo y financiero para la toma de decisiones informadas. Tenemos en tiempo real la información de aquellos pacientes que acuden a cualquier otro centro hospitalario que ha sido el desarrollo en el departamento de Cundinamarca y es el que nos permite que la historia clínica unificada consigne y guarde toda esta información para que haya una trazabilidad de la atención. Entonces lo que hace la historia clínica electrónica unificada es brindarnos esa herramienta para nosotros poder conocer y tener acceso fácilmente por medio de la red a todos estos exámenes, historias, procedimientos que un paciente puede llegar a tener. Y el médico, la enfermera puede revisar esa atención que se le hizo en otro centro de atención obviamente guardando todo el tema de integralidad, de confidencialidad que es lo más importante. Lo que eso permite es unificar conceptos, unificar ideas procurando siempre el bienestar y en pro del paciente. Pues a mí me parece importante porque se ahorra bastante tiempo están conectados todas las personas no me toca ponerme a explicar nuevamente qué es lo que tengo ni tienen que mirar la historia sino ya directamente miran cómo están conectados con el hospital y saben la ciencia cierta que me pasa cómo hay que manejar el tratamiento. Estamos totalmente alineados con el Plan Vive Digital del Ministerio de las TIC la posibilidad de tener una carpeta ciudadana con la historia clínica unificada es una realidad. Cundinamarca, INNOA, estamos demostrando que el camino correcto para el país es el uso de las tecnologías de la información para mejorar la calidad de la atención. Bueno, definitivamente como lo pudimos ver las TIC revolucionan departamentos y ayudan a las personas a innovar. Por ejemplo, me parece muy interesante todo lo que está sucediendo en Cundinamarca de la mano del Ministerio pero queremos invitar a las personas de los demás departamentos a que se unan a esta revolución tecnológica. Y es que las TIC lo más chévere que tienen es que son herramientas de co-creación y de colaboración no de competencia. Todos juntos podemos trabajar para ser un mejor país. Exacto. Y ese es el mensaje que nos envía el Gobierno Nacional y es también el mensaje que nos recuerda nuestro ministro David Luna a diario. Por ejemplo, ¿por qué no vamos a ver qué ha pasado con nuestro ministro las últimas dos semanas? Vamos a ver esa agenda. Descubramos. Nos reunimos con todos los miembros de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico Colombia es ejemplo en materia de comercio electrónico. Los colombianos cada día tienen que sentirse más seguros y más tranquilos de hacer sus transacciones y por esa razón con los empresarios trabajamos conjuntamente. ¡Muchas gracias por hacer posible este evento y sobre todo por hacer posible este programa! Por eso, desde Computadores para Educar, un programa que ha fortalecido muy fuertemente el presidente Santos, que ha logrado cada día mejorar los indicadores, cada día lograr que más niños como ustedes tengan acceso a la tecnología. Camilo, hoy estamos en el segundo día de divulgarlos. Está instalado en uno de los colegios más importantes del camino. Y por eso es esencial que entendamos que la tecnología es un aliado de la educación, pero no reemplaza el propio, no reemplaza el maestro, no reemplaza el alumno. Tú, con tecnología, podrás tener la misma clase que tiene un pelado en Álvaro o que tiene un pelado en Óscar. Ya depende de ti. Si tú analizas la clase, la revisas, investigas y cada día generará un buen formación. Así que, este proyecto, esta alianza estratégica que tenemos con el Cahuil, es una alianza estratégica de mostrar, con la cual no tenemos que sentirse orgullosos todos, pero sobre todo, con ustedes. Para nosotros, Asiembro es una herramienta fundamental en los procesos particulares de conocimiento y de expertise técnica. Uno de los principales objetivos que tiene el Mintic a través del Viceministerio TI es apoyar a los microempresarios a que desarrollen sus negocios gracias a la tecnología. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra vice, María Isabel Mejía, alrededor de este tema. ¿De qué sirve un lavadero si no está organizada? Pones, toma su conocimiento, mejoramos el negocio. Esta es la solución. Ahí me di cuenta que eso del Internet no era difícil. Lo aprendí a usar y resolvimos el problema. Hoy les voy a contar la historia de Jesús Armando Bedoya. Él es un microempresario beneficiario de una iniciativa que lidera el Ministerio TI que se llama Mi Pime Vive Digital. Él tiene, por una parte, una fábrica de producción de café en Salento, en el Quindío. También tiene unas tiendas donde vende café. Y él lo que logró hacer fue integrar la tecnología para que su negocio prosperara más. Entonces, últimamente, está recibiendo turistas que vienen de todas partes del mundo a su café. Para nosotros, el uso adecuado de la tecnología nos ha permitido salir como del anonimato. Comenzamos con nuestra página web. Sin conocer mucho sobre el manejo de la red, hemos visto que las personas hacen uso de ella y hemos permitido que de manera espontánea y natural la gente referencie dónde está, dónde se tomó un café, qué experiencia tuvo en la tienda. Hemos sido visibles e identificados gracias a las herramientas tecnológicas. Yo al Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones tengo que agradecerle la oportunidad de haberme ofrecido el uso de la aplicación, de poder mostrarle a las personas nuestros diferentes puntos, ubicación e imágenes y también estrategias de fidelización. Quiero hacer un llamado a todos los microempresarios a que aprovechen la tecnología. Con la tecnología pueden conseguir más clientes, incrementar sus ingresos, ser conocidos en todas partes del mundo, inclusive pueden utilizar el comercio electrónico y que no solamente vendan en el sitio donde está su microempresa, sino que puedan vender en cualquier parte de Colombia o del mundo. Bueno, señores, llegó el momento de ver lo más tic de nuestra viceministra María Carolina Hoyos Turbay. Cada vez más es más fácil crear a través de la tecnología. Cada vez es más fácil aprender el lenguaje en el que hablan estos aparatos y convertirlos en cómplice de ustedes para cumplir sus sueños. Hola a todos, este es un consejo de Antic Confío para que enseñe a sus hijos a no dar ciberpapaya. Aconsejeles que nunca compartan imágenes suyas o de sus familiares con desconocidos. Y como primer paso, cuando empiecen a vivir el mundo de las redes sociales, dígales que fijen las opciones de seguridad para que sus fotografías solo puedan ser vistas por personas de su entera confianza. Tengamos cibercuidado. Yo soy ArrobaM y Carolina Hoyos Turbay, un abrazo digital para todos. Con el Bootcamp, con esto que estamos haciendo acá, lo que hemos hecho es a través de un sistema, de una metodología que se llama Canvas, poder desarrollar una idea y plantear una estrategia en el mundo digital para convertirla en un negocio. Crea Digital ha otorgado recursos por 8.680 millones de pesos en cuatro años para la coproducción de videojuegos, e-books, proyectos... Nosotros a estos 22 contenidos que estamos premiando hoy van a estar en todas las bibliotecas públicas del país, en los puntos biodigital, en las tabletas y los terminales de computadores para educar, y también en los mercados virtuales. Lo más importante es que estos contenidos tienen también un modelo de negocio y lo que buscamos es que el emprendimiento surja y el emprendimiento digital en Colombia sea una opción de trabajo y de prosperidad. Microaventuras, Timbo Estudio S.A.S. Y es una tristeza, pero se nos acaba el tiempo aquí en Vive Digital TV y ahora que hemos recibido nuestros retos, estamos listos para salir por Colombia y descubrir cómo Colombia está creciendo, cómo esa brecha social se está haciendo cada vez más pequeña. Bueno, estamos súper listos para salir a viajar. Y mientras que aquí estamos disfrutando todos los frutos del campo colombiano, los invitamos a que se conecten con nosotros a través de www.vivedigital.tv, estén pendientes del canal de YouTube del Ministerio y nos acompañen a través de todas nuestras redes sociales. Exacto, a mí me pueden seguir en Twitter como Arroba David Atarban, aquí el señor como Arroba Tuyo y Suaza y aquí a ti, ¿cómo es? Arroba y M rayita al piso Karina Correa, pero también síganos en Instagram que ahí estamos poniendo fotos cuando estamos viajando. Y el canal de YouTube del Ministerio, ahí están todos los videos, se lo han perdido en televisión, en vivo. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Chao, chao.